Ya no aguanto más esta situación de que me ignores y te burles de mí Si acabo nomás esta relación para mí todo ha llegado a su fin Me voy pa' la calle con un par de mujeres a hacerte la mía suelto Y si alguien te llama pa' decir que me han visto llamando no pierdas el tiempo Dame un par de shots que voy a seguir Yo ni nadie nada me puede decir Dame un par de shots que voy a seguir Todo el mundo que te foro que dice así Pa' para 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 que descienda, para, 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 busca a alguien que descienda y te entienda, los internacionales, los lobos, ya, 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 ya me cansé de la excusa y el drama, de que me trate como que soy nada, de que me tengas sentado en silencio, esperándote horas en la madrugada, ahora me he visto, me engancho a las prendas, me paro en la mía, no hay quien me detenga, me voy de jangueo, quemando el infierno y él siendo el motor del BMM, no me detiene una morúpida que no me conviene, me voy para la disco y me doy para el choque, Angel y Chris seguimos al rumbón, what's up Pa-para-para-para-pa, pa-ra-para-pa Traigan otra, donde trago que me encienda Pa-para-para-para-pa, pa-ra-para-para-pa Buscar a alguien que te entienda y te entienda Dame un pal de shots que voy a seguir No me nadie nada me puede decir Dame un pal de shots que voy a seguir ¡Hey! 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 ¡Hey Rex! Esto se fue muy buen que se caiga el techo Dejarte a ti lo mejor que he hecho Hablo con par de amigas con todo hecho Pa' tirarme pecho Y tu me dices que vuelvas conmigo Que ya tu suscrito y yo me vuelca Si porque daría lo que fuera vuelvo a volver contigo Que comencemos otra vez como amigos Esta loca de verdad muy loca De autoestima te queda muy poca De verte nada más me choca Coge lo que te toca 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 Ya me cansé de todo el tiempo estar pensando en ti Y ahora me toca vivir Sigue tu rumbo ya no te puedes arrepentir Te puedes olvidar de mi Quiero llamarte cuando la noche me vienta Te describiste cuando la nota revienta Pero el olor no lo tengo a dar Hoy yo vine a vacilar Cucho alcohol en mi cabeza dando vueltas Hey, 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 hey Dame un par de shots que voy a seguir Hey, 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 hey Toma el culo con el culo con el culo con el culo con el culo que dice así Pa 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 Los duros trabajan con los duros, Chris y Ángel, los Internacionales, cuando estén en esta liga, vienes aquí arriba, los Lobos, Baby, Rasty, Gringo, ¿qué pasó? Porque ahora bregamos World Wise, aquí como estamos nosotros, Tantana, el Niño de Oro, M Music, tú, Mr. Trio, Trio, fight, hey, ahora, agarra this.